Los encabezados que salen de México se han tornado cada vez más sangrientos y en medio de una situación desesperante para la ciudadanía que ve con impotencia los resultados de la guerra al narcotráfico y la crisis económica, hoy el presidente Felipe Calderón rindió su tercer informe de gobierno. Pero ¿qué ha logrado en realidad y qué le espera al país durante el resto de su mandato? Gabriel Huerta en contexto. En medio de cuestionamientos y severas críticas y con un país sumido en una profunda crisis económica, el presidente de México Felipe Calderón presentó hoy su tercer informe de gobierno a través de un documento que entregó a la nueva legislatura que hoy inició su periodo. Pero sin duda han sido tres años de violencia, de crisis económica, de nulos avances en el combate a la pobreza y el desarrollo de programas sociales. Lo que estamos viendo a esta mitad del camino es que lo más seguro es que Calderón pase como un mayordomo de los pinos, es decir, simplemente les va a regresar las llaves a los antiguos dueños. Para el doctor José Luis Talancón, director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Los Ángeles, la gestión de Calderón ha sido un absoluto fracaso y asegura que así lo percibe la población, que ya le pasó la factura al gobierno panista en las pasadas elecciones intermedias. La población ya se expresó. Y la población y el mundo están viendo que no hay nutrientes ideológicos, no hay inteligencia, ni hay oficio, ni hay experiencia política en el Partido de Acción Nacional. Y el resultado es que el presidente Calderón llega a sus tres años de gobierno muy agotado, con una figura ya muy maltrecha y sin discurso. En el ámbito económico el panorama no podía ser más desastroso, con un desplome del PIB de más del 10%, un agudo desempleo, los ingresos por exportaciones petroleras y remesas con dramáticos descensos, Una inflación que repunta y al parecer lo único que crece es el gasto del gobierno y los sueldos de los funcionarios. No solamente hemos perdido competitividad en las exportaciones y en las manufacturas en la escala internacional, sino que no hemos sido capaces de repuntar el mercado interno. Habría que preguntarse si hubo una idea de política industrial, política científica, política de desarrollo en su conjunto al interior del Partido de Acción Nacional. Para los próximos tres años el gobierno de Felipe Calderón enfrentará un escenario aún más adverso, con una economía devastada y la obligación de hacer más concesiones políticas, ya que contará con un congreso dominado por la oposición. Es por eso que conocedores de la actualidad política de México aseguran que durante los próximos tres años los hilos del poder en este país no se van a manejar desde la residencia oficial de Los Pinos, sino desde el Palacio Legislativo. Gabriel Huerta, En Contexto.